El mágico retrato de Mariana de Austria Por Diego Velázquez Mariana de Austria estaba prometida a su primo hermano Baltasar Carlos, príncipe heredero de las Españas, hijo de Felipe IV, el rey planeta. Mariana era hija de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Reyes de Bohemia y de Hungría, Fernando III y Mariana, la hermana pequeña de Felipe IV. El plan era fantástico. Unirían de nuevo el Sacro Imperio Romano Germánico con la monarquía hispánica, incluidos los virreinatos en tierras americanas y las exóticas colonias asiáticas. Además, Mariana, culta, preparada, con idiomas, venía de una estirpe de mujeres prolíficas. Su madre había tenido seis hijos y su abuela trece, con lo que se esperaba de ella una sana y abundante prole. Y no va más. Todo queda en familia. Mariana había nacido en pleno solsticio de invierno, el día más corto del año, que en 1634 fue el 22 de diciembre. Y así lo contó Calderón de la Barca. Viendo el sol, cuán agraviado tenía el día, en que su bella luz menos se participa, desagraviando la ofensa, quiso que naciese en el sol que más que él resplandezca. Y así nació Mariana, a suplir del sol la ausencia. Renacía la esperanza en el reino donde nunca se ponía el sol, y una gran afición por el teatro en Mariana. El novio, Baltasar Carlos, de 16 años, visita, junto a su padre, distintas cortes españolas que le juran como príncipe heredero. Llegado a Zaragoza el príncipe, que había acudido la víspera a la Basílica del Pilar, en memoria de su madre, muerta dos años antes, cae enfermo de viruelas. Su desconsolado padre, escribe el día 7 de octubre. Me tiene nuestro señor en estado que hago mucho en estar vivo. Desde ayer acá tengo a mi hijo muy apretado de una gran calentura, y hoy está delirando todo el día. A pesar de las muchas velas, procesiones, ruegos y oraciones, el príncipe Baltasar muere el 9 de octubre de 1646, a los 16 años. Y con él, la alegría de un reino, que por si la tristeza y desesperanza no se bastaran, tiene problemas por todas partes, guerras, deudas, sublevaciones. Las oraciones no movieron el ánimo de nuestro señor por la salud de mi hijo, que goza de su gloria. No le debió de convenir a él ni a nosotros otra cosa. Quedo en el estado que podéis juzgar. Os he perdido un solo hijo que tenía, tal que vos le visteis, que verdaderamente me ha alentado mucho. He ofrecido a Dios este golpe, que os confieso, me tiene traspasado el corazón. Y en este estado, que no sé si es sueño o verdad, lo que pasa por mí. En cinco años, Felipe IV ha perdido a su amada reina Isabel de Borbón, a su querido hermano, el cardenal infante, don Fernando, a su dulce hermana, María Ana, y a su único hijo, el príncipe heredero. El largo duelo dura cinco años, cerrando teatros y cancelando fiestas. Madrid está sumida en la tristeza. Los asesores del viudo deciden entonces volver a casar al rey. Y así, en 1649, doña Mariana de Austria, a los catorce años, contrajo matrimonio con el que iba a ser su suegro, Felipe IV. Y con Mariana retornan por fin a Madrid la alegría y la esperanza. Cuando Velázquez regresa de su segundo viaje a Italia, en 1652, Mariana ya es madre de la infanta Margarita Teresa, que tiene un año y medio. Dicen que pinta a Mariana aprovechando un lienzo en el que había pintado a Felipe, sin saber que siglos más tarde la tecnología nos permitiría ver a la reina de esta guisa. Pero Velázquez seguramente tenía otro propósito, y no es casual que la reina guardara este secreto, que ahora nos parece tan cómico, pues el cuadro no es un simple retrato, sino un vehículo mágico, un talismán y una profecía. Ni Velázquez tenía necesidad de reutilizar los lienzos, ni una reina tan ricamente ataviada consentiría que la retrataran en un lienzo de segunda mano. Los austrias eran muy supersticiosos. No hay más que ver cómo cargaban a sus hijos de amuletos y fetiches, la infanta Margarita con una cadena dorada escrita con palabras en hebreo que la protegen, y una higa de azabache disimulada en su hombro que se interpone entre la niña y cualquiera que mire el cuadro. El tierno infante Felipe Próspero en este retrato carga con todo el arsenal de amuletos, una campanilla de oro para ahuyentar brujas y malos espíritus, una higa y un cornicelo napolitano que le librará del mal de ojo, un cascabel para evitar la otitis y atraer la buena suerte. Pobre Felipe Próspero, era un angelito. Velázquez retrata a doña Mariana de medio luto, sus pies celosamente ocultos. En aquella España recatada casi era pecado mostrarlos, bajo un elegante vestido de terciopelo negro galoneado en plata, con una impresionante falda acampanada por un guarda infante. El guarda infante era una estructura de madera o metal unida con cintas, que atada a la cintura daba forma a la falda y ocultaba el embarazo. Curiosamente, el guarda infante se había prohibido por ley en el pregón del 13 de abril de 1639. Ninguna mujer, de cualquier estado y calidad que sea, puede atraer ni traiga guarda infante, excepto las mujeres que con licencia de las justicias públicamente son malas de sus personas y ganan por ello. Sorprende pues que la reina se retrate así 11 años después, pero todo en este retrato tiene su explicación. Al fondo, sobre el terciopelo rojo, un reloj de torre alemán marca la hora. El tiempo es oro y en el dorado reloj las agujas están en línea, marcan las 10 y 20. Hora en la que dicen sale el ángel Jabujiá, que dará a la reina salud y fertilidad. La escena está adoselada por un cortinaje carmesí, digno, regio y dramático. Velázquez ve a Mariana vestida para la ocasión en el tragicómico teatro de la vida, bajo la protección de estos cortinajes llenos de santos y actores presididos por un símbolo tan representativo como el de las máscaras. ¿Pero quién será el personaje esbozado en el fondo neutro? ¿Una fiel criada? Ojos y rostros aparecen como fantasmas. ¿Observan o acompañan a Mariana? Algunos perfectamente definidos, otros tal vez son santos, de esos que aparecen milagrosamente en las paredes húmedas o en las tostadas. Pueden ser arrepentimientos, talismanes o bromas de Velázquez, que venía de Italia fascinado por los juegos pictóricos de Piero de la Francesca y sus discípulos. Su mano derecha se apoya en un trono, al que tiene derecho. Con la izquierda sostiene un enorme pañuelo blanco que destaca sobre la basquiña. Dicen que las cuatro letras hebreas de la palabra Jehová se pueden leer en la pulsera que luce Mariana y que es la entrada a el pañuelo donde Velázquez esboza la divina imagen de los dos ancianos de la Cábala. El macroprosopus es llamado arij ampin, el del largo rostro, el infinitamente paciente, el anciano de los días, que siempre vigila y nunca duerme. El microprosopus, el pequeño rostro, el de pequeño semblante. Pero en la copia del retrato que enviaron a Viena no vemos el mismo santo. Con ese bigote de gato tan particular. ¿No recuerda a nadie? ¿Charlie? ¿Eres tú? ¡Charlie! Sí, 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 es Charles. Carlos I, el rey inglés, el antiguo pretendiente de Mariana, que se convirtió en enemigo de España, que por cierto, quiero decir, por desgracia, había terminado sus días en el cadalso, tres años antes, cercenada su cabeza por el hacha del verdugo. No llores, Charles. Pasaste a mejor vida. Si cabe. La mano izquierda con la que sujeta Mariana el pañuelo representa la justicia divina. La derecha es la mano de la clemencia. Por todo el retrato podemos encontrar letras hebreas, latinas y garabatos. Supondremos que son sortilegios supersticiosos, que sobre todo me demuestran que Velázquez era un grafitero nato. Curiosamente, dicen que el retrato está firmado en hebreo. Los austrias siempre reivindicaron la herencia del rey Salomón y su templo, en cuyas descripciones se basaba la planta del escorial, donde las estatuas de David y Salomón custodian la entrada a la basílica. Salomón también preside la biblioteca desde el fresco con la reina de Saba. La leyenda Rex Salomón aparecía en la corona imperial del sacro santo imperio romano germánico. De hecho, la orden del Toisón de Oro deseaba emprender una nueva gran cruzada. Y nunca perdieron la esperanza de recuperar Jerusalén. Todavía hoy podemos encontrar en vajillas, escudos, palacios o catedrales europeas el lema del emperador Federico II, el de la barba roja. Todo el mundo está sometido a Austria. De plata, negro, oro y rojo parece hablar este retrato. El retrato de la reina es una revelación y un talismán. Nos da a entender que ella es el cáliz que contendrá la legítima descendencia del rey David, de la que procedía Jesús. Hablando en plata. En la Biblia, el color plata significa verdad, el oro riqueza. La monarquía se nos presenta como custodia de la fe, descendiente de una sublime estirpe. La realeza y su divina cruzada. A los austrias no les bastaba con ser reyes y emperadores. Parece que la condición humana siempre quiere más. Algún día os contaré el cuento de la pescadilla. Enmarca su inexpresivo rostro una regia peluca de tirabuzones que recuerda al menorá, el sagrado candelabro judío. Los lazos rojos dan el toque de color y nos remiten a el fuego sagrado que Moisés vio arder en el monte Sinaí. En la fiesta hebrea de Januquía se utiliza un candelabro de nueve brazos. El shamash es el más alto. Su mecha es la primera que se enciende y con ella se van encendiendo las demás. Por los ocho días en que el aceite estuvo ardiendo. De modo que el día octavo, el día de Januca, todos los brazos arden. De este segundo matrimonio de Felipe IV nacieron cinco hijos. Solo dos de ellos, la infanta Margarita y el futuro Carlos II, no se malograron a edad temprana. Los Habsburgo no acostumbraban a mezclar su sangre con cualquiera y tendían a casarse con sus parientes más cercanos. Así, toda la herencia quedaba en casa. Pero a pesar de todas las bulas papales que se lo permitían, esta política matrimonial tuvo graves consecuencias. Porque Mariana portaba en su azulísima sangre la hemofilia. Una enfermedad hereditaria que padeció su hijo Carlos II, el hechizado. Último rey de los Austrias en el trono español. Tras él, un borbón. Por suerte o por desgracia, Mariana se ahorró este trago. Pues el 16 de mayo de 1696, a las doce menos cuarto de la noche, en plenitud de un eclipse de luna, moría la reina madre, Mariana de Austria. Descanse en paz. Cuenta, cuenta. Alex Erdheim, it's Elisay und Tata. ¡Gracias! ¡Gracias!